Yo soy parrandero y mujeriego de verdad Por eso prefiero mi camisa colora Yo soy parrandero y mujeriego de verdad Por eso prefiero mi camisa colora No la cambiaré por nada Mi camisa colora Siempre la tengo planchada Mi camisa colora Me la pongo pa' bailar Mi camisa colora Mi negrita dónde está Mi camisa colora A esa planchaza La camisa colora Pa' que se la ponga Su alegre y ganiente Pa' que se la ponga Mi camisa colora A guardar A guardar El sabor colombiano Por la parte de Bogotá Mucho amor Fara de Bogotá Mucho amor ¡Gracias!